Buenas, soy Juana Román de Andoliando y hoy quiero enseñaros cómo hago yo el montaje provisional para el escote del jersey Rebeca Tarara. Yo en este caso lo voy a hacer con la aguja de crochet, con las cadenetas, pero se puede hacer de múltiples maneras. Para hacerlo de esta forma necesito hacer una cadeneta, una cadena de cadenetas que empiezan con el punto deslizado que se hace. Yo lo hago así, hago así, giro la laneta hacia la izquierda, saco la hebra y ajusto saco el bucle. Entonces tengo que montar tantas cadenetas como puntos más dos o tres a cada lado. Entonces yo para este tutorial voy a montar seis puntos, con lo que voy a echar 8 cadenetas. Entonces son 2, 4, 6 y 8. Hago mi cadeneta, corto el hilo, y ya la tengo. Este es el comienzo de la cadeneta y este es el final de la cadeneta. Entonces me pongo el comienzo en la mano derecha, lo giro, le doy un giro para ver el lado del detrás de la cadeneta y ahí con mi aguja de punto empiezo a recoger el punto. Empiezo en la segunda, por ejemplo. Yo voy a tejer mi rebeca de color rosa, por ejemplo. Entonces empiezo a tejer con el hilo con el que voy a tejer la rebeca. Ahí saco mi primer punto, que lo hago de esta forma. Pincho, doblo la hebra dejando un cabito y lo meto por aquí, tiro y saco mi primer punto. Me voy a la segunda, a la segunda híbrida en horizontal, meto la aguja por debajo y ya sigo tejiendo, si es con la técnica inglesa, con la mano derecha, ahí saco mi segundo punto, mi tercer punto, y si es con la técnica continental, con la mano izquierda. saco mi cuarto punto, como siempre del derecho. Mi quinto punto y mi sexto punto. Hemos dicho que vamos a echar seis. ¿Vale? Este sería el inicio del escote. ¿Vale? Entonces, yo ahora seguiría tejiendo tal cual, tejería la rebeca entera, voy a hacer un par de vueltas o cuatro para que se vea bien cómo quedaría, yo me quedaría ahí con mi hebra de color contraste, que a mí no me estorba para nada. Seguiría tejiendo los puntos de borde de la rebeca, los tejo del derecho deslizándolo. Y hago un par de vueltas más. Esto sería la rebeca entera, vamos a imaginar, vamos a echarle imaginación. Por aquí. Y cerraría mi rebeca, ya la tengo terminada. Voy a cerrar los seis puntos. Dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y aquí cortaría, etc. Entonces, yo ya ahí tendría la rebeca terminada y ahora me tocaría recoger los puntos para hacer el cierre en cordón. Del escote. Os enseño cómo queda el escote terminado. Entonces, el escote queda de esta forma. Para que veáis la idea. Yo había montado mis puntos provisionales en este escote. Y luego dejé los puntos vivos, que es lo que vamos a hacer ahora. Porque yo quería que tuviese continuidad el cordón con el cierre del escote. Y el de la manga lo mismo. Entonces, para eso, necesito desmontar el montaje provisional. Y para ello, lo que hago es que, por el lado del revés de la labor, que es este. Este es el lado del derecho, que es el montaje. Y este es el lado del revés. Recojo los puntos rosa, porque con el que yo estoy teniendo la rebeca, de arriba hacia abajo, para que no me queden girados. Entonces, recojo todos mis seis puntos, en este caso, para el ejemplo. Tres, cuatro, cada vez se va apretando un poco más, cuesta un pelín, pero sin problema. Y cinco y seis. Dos, cuatro y seis. Ya tengo los puntos recogidos. A mí me gusta recoger los puntos antes de quitar el montaje, porque de esa forma no corro riesgo de que se me escape ninguno. Entonces, giro la labor y la parte de la derecha, que me queda en el montaje provisional, la parte de la derecha, tiene como un nudo, que es el nudo que hemos hecho cuando hemos terminado la cadeneta. Pues ese nudo lo tengo que quitar, lo saco de aquí y tiro. Y cuando tiro, se me desmonta el montaje provisional entero y ya tengo los puntos vivos colocados para empezar a hacer el cierre. De cordón, aquí sería donde montamos los tres puntos para empezar el cordón. Hacemos el trocito de cordón, seguimos cerrando estos puntos a cordón, que viene explicado en el patrón, y seguiríamos tejiendo otro trocito de patrón. Pues espero que os haya servido de ayuda este tutorial y nos vemos en el siguiente.